3. Los reyes de España no han acudido a la proclamación pese al estrecho vínculo que Letizia mantiene con Mary de Dinamarca. Hoy, 14 de enero, es un día que pasará a la historia en Dinamarca. La proclamación de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson como reyes del país está atrayendo la atención de todo el mundo. No obstante, Felipe y Letizia no han estado presentes, y esto no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación. Recordemos que Letizia y Mary Donaldson tienen una estrecha y fuerte relación, tal y como vimos el pasado mes de noviembre tras salir a la luz las polémicas fotos de Genoveva Casanova y Federico. Sin embargo, hay un motivo de peso que explica por qué ni Letizia ni Felipe han acudido a este acto tan importante para Dinamarca. Y es que este acto se trata de un asunto de Estado que no cuenta con la presencia de rostros internacionales. Este domingo ha tenido lugar el acto de abdicación de la reina Margarita y se ha llevado a cabo la proclamación de su hijo Federico. Dinamarca se ha tirado a las calles para vivir un día muy significativo y único. En el castillo de Christiansborg, la reina Margarita firmaba la abdicación ante la mirada emocionada de su hijo Federico. Un momento inolvidable para la historia de la realeza, pero que no ha contado con la presencia de los reyes de España, ya que se trataba de un asunto de Estado. En la agenda oficial de don Felipe y doña Letizia no entraba una nueva visita a Dinamarca por el día de la proclamación. Los reyes de España han seguido con sus compromisos al margen de la abdicación de la reina.